de la promoción turística en Canadá. Asimismo, al chef Alejandro Ríos, chef del restaurante Casa Oaxaca, a la ciudadana Celia Florian, directora del Centro de Historia de Cultura Gnasonómica de Oaxaca, al otro apólogo Julio César Flores, y para finalizar, al Iron Chef Rob Finney, se cabe resaltar que es el primero y único Iron Chef de Canadá y asimismo, el chef ejecutivo de Cactus Club. Bienvenidos. ¿Quién empieza, jovena? Pues, si quieres, empiezo en el dolar. Hola, buenos días a todos. Gracias, medios, por estar aquí nos acompañando, todos los medios de comunicación, tanto de Oaxaca como tienen a sus colegas acá que vienen de Canadá. Traemos el chef y todo el equipo de Canadá, del Consejo de Promoción Turística, está trayendo 10 medios de Canadá para estar escribiendo de la gastronomía y de toda la cultura oaxaqueña. De verdad que estamos muy contentos que estén aquí con nosotros y quiero presentar primero ampliamente a todo el Presidium, como lo decía nuestra querida compañera Adriana. Tenemos la grata presencia y el honor de contar con el chef Rob Finney, el único Iron Chef de Canadá. Imagínense que haya querido venir al DF y a Oaxaca. Escogió Oaxaca para conocer la gastronomía oaxaqueña, para llevar esta gastronomía a todo Canadá, en más de sus 30 restaurantes que tiene en todo Canadá. Por supuesto, contamos con la presencia del director general de todo Canadá, del Consejo de Promoción Turística, nuestro querido amigo Rodrigo Esponda. Muchas gracias, Rodrigo, por estar acá. Y por supuesto, nuestros anfitriones, ¿verdad? ¿Quién más que compartir con ellos lo que es la cocina y la gastronomía oaxaqueña? Que es nuestro presidente de Canirá, Julio César. Y por supuesto, Celia Florian, que ustedes saben que es miembro del Conservatorio Gastronómico. Y a partir de este año ya se está llevando a cabo el Foro Gastronómico Mundial, que este año fue en Acapulco. Me presento a con ustedes, Nisa López Mijangos, muchos me conocen, directora de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. Estamos muy contentos que estén todos acá con nosotros y que nos permitan este tiempo y este espacio para compartir con ustedes lo que viene Rod Fini a conocer, a aprender. Están realmente maravillados y tenemos que sentirnos todos orgullosos de la gran gastronomía y de la cocina oaxaqueña. Quiero, primero que nada, cederle la palabra al chef que platique con nosotros su experiencia, qué es lo que... Vamos a tener una traductora, por cierto, chef. Ajá.